Otra propuesta que les acercamos, en este caso nos llega de la mano del Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga para este fin de semana. Y nos acompaña quien mejor que su alcalde, Jorge Ibáñez. Lo primero de todo, muy buenas Jorge. Muy buenas tardes. Para hablar de una feria, la tercera edición ya de la feria de carne de ganado, es una feria que ha pasado por lo peor. Quiero decir, que ha tenido dos años, pues estando que casi, como quien dice, recientita, se tiene que enfrentar a una pandemia. Ahora volvemos ya con todas las de la ley. Bueno, ahora venimos ya con fuerza, porque además sí que es cierto que en 2019, en su segunda edición, fue una consolidación bastante grande y vimos ya cómo crecía, cómo llamaba más gente, cómo la gente se involucró en la participación, apoyó mucho. Tuvimos que dejar de hacerla, efectivamente, por una situación de pandemia, de lo que hemos pasado con el COVID-19. Y ahora volvemos y volvemos con un programa más completo, más variado y más fuerte y además incidiendo mucho en aquellos puntos que vimos que tenían más fortaleza y más cara de futuro, ¿no? Y más gustaron. Entonces, sobre eso hemos trabajado. Vamos a hacer hincapié también en el extensivo, en esa catalogación, porque es precisamente lo que mejor describe a la ganadería más habitual en la montaña palentina y esa que quizás está más cerca del territorio, cuida más el medio natural y sobre todo el que se quiere favorecer para que precisamente los profesionales puedan tener una rentabilidad y que se garantice a través de ese tipo concreto de ganadería que es de más calidad también. Bueno, efectivamente. Primero de todo, en nuestra comarca es, bueno, nuestra comarca es, en Palencia, la comarca donde se concentra la mayor parte del ganado en extensivo entonces, por un lado, esa parte. Después tenemos la denominación de origen, carne de cervera y montaña palentina, con lo que ello implica y también, efectivamente, consideramos que estamos ante la ganadería sostenible real es decir, es la ganadería que cuida del territorio, es la ganadería que fija población en nuestros pueblos y es la ganadería que siempre ha convivido con nosotros y tiene más facilidad para, adaptándose a las medidas que vayan saliendo, poderse mantener. Claro, porque van en esa línea. Toda la política agraria de la PAC, de la Unión Europea va encaminada hacia esas líneas verdes y por esta parte ya tienen mucho ganado estos profesionales. El sábado, desde las once y media, empieza ya, pegamos mucho la atención con esa charla, del campo a la mesa, donde van a tener mucho peso y mucha importancia tanto la carne de cervera como el hechazo de Castilla y León, dos marcas de calidad, de garantía, de las más pujantes y reconocibles en nuestra tierra. Pues sí, la verdad que sí, porque además este año sí que lo hemos ampliado porque los dos primeros años giraron mucho en torno a la carne de vacuno y este año ya lo hemos ampliado, ya hemos hablado del equino y del ovino y dentro del ovino además coincide que Cervera de Pisuerga atesora dos ganaderías muy importantes de ovino además de dos de las razas que están dentro de la IGP, por una parte el ganado churro y por otra el ganado castellano y entonces sí que queríamos tener, sobre todo esa primera charla era muy importante es decir, que la vez anterior hicimos charlas más técnicas, más pensadas para el sector es decir, para los ganaderos que asistieran y se pudieran enterar de novedades en el sector, etc. y esta vez queríamos centrarnos más en el usuario, en el ciudadano de a pie que tiene que conocer lo que come, porque eso es muy importante cuando hablamos de ganadería en extensivo. A base de conocerlo, lo valora también la inauguración como tal de la feria y de lo que es, podríamos decir, la zona de exposición, es a las doce y media y efectivamente se va a poder ver desde apelos de la branza y ganadería las propias piezas cárnicas, una muestra alimentaria en general precisamente para acercar toda la información y todos los secretos, entre comillas de este preciado bien gastronómico para que la gente lo tenga más presente y lo conozca mejor. Bueno, por una parte queríamos, la exposición fotográfica y esos aperos antiguos de la branza lo que quieren también es un poco enraizar en lo que es el espíritu de una comarca como la nuestra si algo adefiene a una comarca como la montaña Palentín es la ganadería realmente si nos retrotraemos a un plazo de 100 años pues seguramente los antepasados de todos los habitantes de la montaña Palentina han sido ganaderos de una manera o de otra o sea, casi al 100% Algo tendrían por casa que mantener y que les mantuvieran Efectivamente, entonces sí que queríamos primero esa primera labor, entre comillas, de homenaje, de reconocimiento a ese trabajo de antes y también esa conexión con ese ganadero que sigue creando en nuestros pueblos y que no deja de ser la herencia de lo que fuimos en toda la comarca entonces sí que queríamos tener ese espacio y luego por otra parte también ese espacio donde podamos ver las diferentes piezas cárnicas en este caso del vacuno porque es cierto que cuando se habla carne de Cervera una vaca tiene muchas partes distintas y sirven para fines muy distintos entonces poder tener un expositor con carne además proveniente de las distintas carnicerías de la localidad de Cervera pues es muy importante para que la gente vea realmente la calidad de nuestro producto y las opciones que tiene Bueno, con demostración de despiece incluida el sábado a las seis el por cierto el sábado con dos actuaciones de Pablo Líquido primero a mediodía en el concierto de Bermud podríamos decir que ya se ha fianzado y luego a las ocho con un grupo Ringo Rango más, una línea más folk pero para de alguna manera también que haya ese movimiento esa animación que en una feria si no se echarían falta Bueno, efectivamente yo creo que aquí tenemos también ese aspecto más festivo y eso se da efectivamente a través de la música que es lo que acompaña cualquier tipo de celebración entonces efectivamente sí que hemos querido mantener esos Bermud que además en nuestro pueblo pues se han convertido casi en una parte indispensable de cualquier fiesta en Cervera de Pisuerga y ese rato del Bermud donde se acerca en este caso Pablo Líquido y luego pues sí que queríamos también esa conexión con lo nuestro con la tradición y el vainer de mano de un grupo ya de folk de un grupo muy joven porque realmente son integrantes muy jóvenes y con un espíritu diferente de lo que es el folk tradicional pero también tienen ese puntillo de raíz de música identitaria de nuestra tierra que era muy importante y más en ferias como esta Bueno, música identitaria que también va a estar presente el domingo en este caso será a partir de las doce y media con los marceros y la ronda de la esperanza de Requejo en este caso sí que podríamos decir tradición pura y dura Sí, esto ya se inserta dentro de lo que es la propia feria de ganado entonces sí que vamos a la parte más pura más la esencia de lo que realmente es la música de nuestra tierra a través de dos rondas la ronda de los marceros que es de Cervera y la ronda de la esperanza que es de Requejo de Cantabria y que además vienen acompañados pues de una panderetera con lo que ello implica también, ¿no? esa música tan nuestra Bueno, esto ya hablamos el domingo cuando también se va a hacer un hermanamiento entre el valle de Líbano y la montaña Palentina que en el fondo, ¿no? Quiero decir, va a ser un gesto para de alguna forma afianzar algo que de alguna manera, quizás sobre todo en el pasado era como muy, ¿no? que casi casi era parte de lo mismo casi casi, en cierto punto Bueno, efectivamente lo fuimos, ¿no? Fuimos esa merindad originalmente de Líbana a Pernía que inclobaba toda esta zona, toda nuestra comarca y toda la Líbana después hemos coexistido de manera habitual durante años y generaciones y generaciones siendo además frecuente, ¿no? como zona de paso pues siendo frecuente los matrimonios mixtos que podemos decir y también esas relaciones en ferias de ganado en diferentes eventos y a día de hoy seguimos teniendo una cierta conexión concretamente además viene del que viene a recibir el de hacer parte del hermanamiento siempre es el alentamiento de Vega de Líbana que es la zona de Líbana que limita con nuestro municipio y vienen ellos que son también esa franja ganadera en la parte de Líbana que aprovecha los valles de Pineda en Palencia en nuestro municipio entonces sí que tenemos esa relación de hermandad de manera habitual y sí que es importante también que a través de las instituciones de las administraciones locales podamos hacer este tipo de vínculos y refuerzos porque al final en nuestro día a día por cuestiones administrativas prácticamente no coincidimos porque quedamos con una comunidad autónoma con lo que ello implica entonces sí que es importante en estos eventos festivos estos acercamientos porque además tenemos muchos temas de trabajo en común siempre de hecho yo con Vega de Líbana tengo bastantes proyectos dentro del municipio de Cervera y vamos y lindando unos con otros y al final sí que nos parece importante que este vínculo se fortalezca y poco a poco volvamos a recuperar una práctica cotidiana como la que hemos tenido en el pasado Jorge comentaba antes el intentar abrirse este año un poco la feria más al consumidor al usuario si hay algo que atrae de manera brutal al público es todo lo que tenga que ver con lo gastronómico con las degustaciones y precisamente el domingo va a haber una degustación popular de carne de cervera a las dos pero es que luego por la tarde también se celebra el concurso de cocina rural chef quiero decir dos iniciativas muy familiares muy para que vaya todo el público y que pueda servir un poco de remate de la fiesta o de la feria Sí, efectivamente es muy importante que la comida forme parte del día a día de la feria por una parte algunos bares de la localidad crearán la tapa de feria que ya se ha hecho otras veces con lo cual se podrá acercar cualquiera a tomar lo que quiera o considere y degustar esa tapa con carne de cervera y también vamos a tener estas dos degustaciones populares por una parte la degustación popular del guiso de ternera es decir tendremos piezas del guiso de ternera de nuestra comarca que podrá consumir cualquiera vamos con un precio módico que ponemos pues para pagar el pucharito donde va para que simple y llanamente pues la recaudación se iba para un fin y un propósito y luego por otra parte ese concurso de rural chef donde van a poder trabajar con nuestro producto es muy importante al final estamos trabajando con un producto muy concreto que es la carne entonces sí que es muy interesante que todo el mundo pueda acceder al trabajar con ellas hay 25 plazas las que hay que hay que ir apuntándose en el menor tiempo posible eso sí necesitamos ya que todo el mundo se anime y participe y no lleguemos a última hora y no tengamos espacio pero bueno yo creo que esto ya se hizo la vez anterior y fue un éxito y esta vez también lo será pues confiemos en que seguro que así ocurrirá también en esta nueva edición la tercera que esperemos que no sufra más interrupciones y que podamos volver a vernos hablar de la cuarta por el éxito que ha tenido esta celebración de 2022 Jorge muchas gracias por haber venido y por todo el esfuerzo que hay detrás de la organización de la feria nada muchas gracias a todos y sobre todo que la gente no deje de animarse a venir a hacer ver a este fin de semana y recordamos y destacamos esa parte de la muestra de ganado en vivo que van a poder ver porque también es importante poder conocer a esos productores a esos ganaderos que van a estar allí y poder conocer esos animales que son los que de una manera o de otra terminan llegando a nuestras mesas y saber esa trazabilidad que se habla muchas veces y no sabemos muy bien lo que es pues eso es precisamente eso saber que un animal bien cuidado bien mantenido bien alimentado pues termina dando un producto luego eso se nota donde más nos interesa a todos que es aquí obviamente pues lo dicho Jorge muchas gracias que vaya muy bien la feria seguro que así será sobre todo si el tiempo acompaña cruzaremos los dedos para que así sea todo si el tiempo ceej